De regreso, el fenómeno de la numerología. Control Diamante Televisión. Despedimos hasta mañana, hasta mañana, cuando estaremos ya en vivo, si Dios lo permite, en los estudios de Luna Televisión. Gracias, Dios les bendiga, feliz resto de la tarde. Acción rápida es la gran oportunidad, usted decide. Nosotros tenemos el compromiso y usted tiene la decisión. Cerramos las puertas del templo, este programa ha terminado, ustedes pueden ir en paz, yo también trataré de ir en paz. Hasta pronto.